Hola, ¿qué tal? Estoy en una área, estoy así, protocolo robot. Estoy en una estación de servicio Petronor. ¿De aquí? Petronor. Quería cerca una población que se llama Igay, casado Miranda de Ebro. La autopista, bueno, que va a Bilbao, desde Zaragoza. Y ahí tengo aparcada la furgo. Quería parar más arriba, pero he parado 50 km antes, porque iba un poco justo de combustible y, por si acaso, pues, que no la viáramos, he parado antes. Está muy bien, aquí, 24 grados, airecito. La mínima bajará a unos 12, he visto. Y nada, ahora, pues, vamos, tengo estas cosas, tengo un material para procesar, y he ido haciendo, para el primer capítulo del cuaderno de ruta... Están montando, lo he montado en mi blog. Cuaderno de ruta del buen furoneredo, ahora sí. Operación. Bureda, Sarilla, o, no, 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 ahora no me acuerdo, ya lo miraré después. Estaba un poquito... Y nada, está bien, hay sombra. Me gusta el sitio. Busco siempre, para parar a dormir, gasolineras. Por qué, son más seguras de ese país. Puede haber gente... Etc, etc. Pues nada, vamos a hacer mis cositas, descansar... A cenar, hasta que un rato... Y a disfrutar de la live. Adiós.